estamos en el río lempa fíjense el río lempa está muy muy bravo el río lempa como van a ver miren cómo está decrecido está muy peligrosa ahorita yo como les digo como amigos aconsejo a todos los que no vengan a pescar en la noche con lo que ven en el día porque en el día pueden ver a dónde estás donde está subiendo río lempa y bajando en la noche no se mira entonces perdido de una corriente yo por eso hoy mañana el día aquí aquí anda ahorita a ver si a ver si agarro algo porque no está fácil no está fácil para agarrar pescado ahorita no trabaja porque el pescado se ha ido al fondo de lempa al fondo entonces como a la olía está muy fuerte como van a ver y medio está muy fuerte también como tapado esta parte de esta y la otra base en el verano pasa está en los secos y miren ahorita cómo está río y está subiendo ahora está subiendo y está subiendo el talcalde de la presa porque allá arriba como ha llovido como está temporaleado entonces ha llovido y el río está está trepando en una noche es muy peligroso porque no se puede venir a pescar en la noche o sea como nosotros como somos de aquí les digo que no tienen pueden venir a la noche porque el río de repente crece y de repente baja entonces y si usted no puede nadar o no está acostumbrado es peligroso que el río se lo lleve porque lastimosamente hace como 11 días se llevó a una persona no aquí no que en el municipio de cabaña perdón en un pueblo de cabaña pertenece a este colado de charlatelango entonces y por aquí abajo apareció por ahí vamos a los 10 días apareció al finado pues nosotros uno ya sabe como como el río baja y crece porque en la noche va a volver a charlota creciente miren cómo están como van a ver que están muy muy crecidos al final pues y con esa bulla que tenía que estar agarrando como les digo a todo el pescado hoy si vamos a comer con sal nada el coquero salvadoreño los saludos desde el río lempa está escandaloso en el río hay que tener cuidado imaginen que ni el pescado tiene miedo que estar en la orilla nada nada saluditos está bien crecido saluditos para para una amiga que como buen nombre selina morales saluditos para selina morales desde el río lempa se acuerda usted donde usted venía río lempa que era un río muy pequeño que había ahí le voy a poner la cámara hacia arriba era la chorrera que se pasaba uno caminando mira ahorita como está este río de crecidos saluditos para hasta Houston, Texas saluditos el coquero salvadoreño los saluda que Dios la bendiga y que miren nuestro video y espero que les guste aquí estamos en ese río que está muy crecido muy fuerte pero como que va bajando aquí va bajando allá se mira en las bases va bajando un poco no yo creo que usted no va a agarrar nada papá no es que no te acabas de ayuda para saluditos para para se llama Gilda Morales es más sí Selena Morales Selena Morales saluditos a Selena Morales hasta Houston, Texas aquí estamos en el río lempa en su tierra que la vio nacer y aquí estamos le esperamos que usted quiera venir a visitarle al coquero salvadoreño en San Juano Belén en la Jalía para San Gerardo solo pregunte al coquero salvadoreño en la Puebla San Luis en Sori en cualquier parte le van a decir a donde vive al coquero salvadoreño aquí estamos primero Dios donde usted venga ya no va a estar reclamando el río lempa y va a haber va a haber pescado entonces le vamos a agarrar pescado para que se eche una buena sopa de pescado en el río lempa que espero su invitación donde usted venga acuerde aquí estamos al coquero salvadoreño de aquí para allá ya es un hoyo mira de aquí para allá no se puede meter uno porque ya es hoyo yo le agarro la chorrera la chorrera como leen está muy crecido y así para abajo es un hoyo entonces la gente que viene a río y que no es de aquí y que no saben cómo es el río en la noche por eso les dije que en la noche no se puede venir a pescar porque la gente que uno conoce se va al hoyo y ya se va y la agarra y a la chorrera entonces eso es lo que pasa que por eso se le dice que ahorita como leen para estar de grande no es recomendable que vengan al río a pescar pueden venir en el día con gran con gran cuidado porque uno o sea para tener mucho cuidado también por el río que está escandaloso por el río que está escandaloso es un o sea es un problema entonces les invitamos que siempre miren nuestros videos y miren las recomendaciones de toqueros salvadoreños aquí estamos gracias a Dios todo bien ahorita no había ni una tragedia siempre estamos a las a las recomendaciones que Dios me los bendiga desde Nuevo Edén de San Juan el río Lempa el puente de Nuevo Edén de San Juan aquí estamos y Lempa está muy peligroso saludito hasta pronto y 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